Atención, porque ocurrió algo sumamente grave este fin de semana, algo que transgrede la estabilidad de Estado. Y cuando digo estabilidad de Estado, me refiero al orden, al orden al más alto nivel, señores. Miren, el presidente, Luis Abinader, y ojo porque esto no se ha difundido mucho en los medios y honestamente eso me indignó, pero va a salir aquí y usted se va a enterar. El presidente, como de costumbre, va al tema aquel de la Basílica de Higüey para conmemorar el Día de la Virgen de la Altagracia, etcétera, etcétera. No más detalles sobre esto. Usted sabe que en enero es un día, digamos, no feriado, al igual que el de Duarte, al igual que el Día de Reyes y al igual que el Bonus Track que nos dio el presidente de día feriado este año. ¿Adivinen qué? Mientras el presidente está en la Basílica, en el asunto protocolar, de ahí la foto, por cierto, en la que se ve a Raquel Arbaje, su esposa, primera dama, arrodillada, y a Raquel Peña, la foto, una mirada que despierta mucho recelo, pero ese es otro tema. Señores, el presidente Luis Abinader estaba adentro y afuera cuatro nacionales, cuatro mujeres del vecino país armaron un desorden épico. Esto no es que yo lo estoy, digamos, contando porque me lo contaron. El video está. El video está, lo publicó Listín Diario, pero sospechosamente en el Listín Diario, en su versión de YouTube, no titulan el video que da a entender rápidamente que se refiere a cuatro nacionales del vecino país, cuatro féminas, cuatro mujeres, que agarraron y en buen dominicano destartalaron todo eso, el frontispicio, había unas bocinas ahí, todo eso, una palabra dominicana muy fea, lo de guanyingar. Usted ve el video que se ve, se ven fragmentos del plástico, no sé, del material, de algo que se presupone eran bocinas, yo no sé. Y trataron de entrar a la basílica. Estaban protestando contra el presidente. Imagino yo, ya esto va de mi parte, que tiene que ver con el tema de la política migratoria, bla, 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 etc. El Listín Diario subió el video y dice el titular, desorden en la basílica con el presidente dentro. Pero ellos no dicen que se trata de cuatro nacionales, lo cual es súper grave. ¿Cuál es la necesidad que tiene el Listín Diario de ocultar que se trató de cuatro nacionales de la vecina nación? Y es una persona que no sé si es del otro país o de este, porque de la manera en que habla resulta confuso, pero dice que él no está de acuerdo con el desorden. Y dice que cuatro nacionales, cuatro mujeres del vecino país fueron las que hicieron eso. Tuvo que intervenir la seguridad del presidente. Señores, pero imaginen ustedes que en vez de cuatro nacionales hubiesen sido, déjame ver, 15. 15 personas, cinco mujeres, 10 hombres, y que en su momento la seguridad del presidente no pudiese dar abasto, porque se trató de un ataque sorpresa. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, a mí lo que me indigna particularmente es que ellos vienen a República Dominicana a exigir indignados lo que su propio gobierno no les garantiza. Algo totalmente irrisorio, algo dantesco. Es como en su momento decía Rush Limbaugh de los inmigrantes mexicanos que le hacían protestas al presidente norteamericano exigiendo cosas que los distintos gobiernos de México no le garantizaban. Eso es algo ilógico, absurdo. O sea, ellos no han deparado que si su gobierno es incapaz de garantizar eso, aquello de los humanos derechos, derechos, en fin. Ellos pierden moralmente, hablando de cara a otros gobiernos, el derecho a exigir eso. Porque esa lógica que yo estoy aplicando aquí, que suena tan grotesca, es en efecto la lógica de Estado que se aplica para no permitir que entren a otras naciones. Entonces, ellos no saben que cada vez que hacen eso, están atentando precisamente contra contra esos que ellos quieren, que es encontrar resguardo en otras naciones. Porque cada vez que ellos hacen eso, lo que están haciendo es enviando el mensaje de que si tú me dejas entrar, yo te voy a hacer un piquete. Si tú me dejas entrar en tu país, yo te voy a exigir a ti lo que mi gobierno no me ha dado. Ustedes me están copiando de cómo ellos con ese accionar se están, digamos, desacreditando. Y están aniquilando la posibilidad de que en efecto, por un asunto meramente humano, se les dé entrada en otras naciones. Porque, oigan esto, todo el mundo contra República Dominicana. Pero a la hora de la verdad, cuando un gobierno, el que sea, en el planeta Tierra tiene que decidir lo que dice, pero mira cómo está en República Dominicana. Ellos entran a ese país y están suapeando el piso con los dominicanos, acabando con los dominicanos. Porque ese cuentecito de la discriminación y todo eso, eso funciona y es acogido. Pero es acogido con premeditación y alevosía por otros países. Porque es una forma de ellos mismos, digamos, quitarse el asunto de arriba. Pero ellos saben perfectamente cuál es el nivel de velicosidad. Tengo una palabra, velicosidad con el cual actúa esa gente. Y es lamentable también, porque a mí me ha tocado conocer a nacionales de la vecina nación, que es gente agradecida con República Dominicana. Y que a su vez se lamenta y se preocupa, porque esa accionar, esa postura colectiva de algunos, o de una gran parte, afecta precisamente las relaciones y hace que el dominicano se torne beligerante. Hace que incluso el dominicano, que era proactivo y que era partícipe de ayudar y dar la mano, entonces comience a cuestionar eso. Una buena conducta humana, por demás. Señores, cuatro nacionales, mujeres de la vecina nación, hicieron un desorden y si no interviene la seguridad del presidente, entran. No con buenas intenciones. Y que me digan a mí qué tipo de armas tenían. Porque me parece ilógico y de poco sentido común intentar penetrar donde está un presidente, directamente donde él. Eso solamente se decide hacer cuando a nivel de, digamos, de convicción, usted está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Yo no puedo decir de manera taxativa, estaban armadas, pero mi olfato me dice a mí, mi olfato, que ahí hay algo más. Miren, qué tanto yo confío en mi olfato. Grabé esta mañana hablando sobre el general Brown y su destitución. Hice un análisis, una reflexión y en la misma yo dije, eso fue Pepe Vila. Poco después me llegó el audio de la discusión entre Pepe Vila y el general Brown, algo que fue confirmado más tarde en el sol de la mañana. Y yo me dije, wow, pero yo grabé hoy a las siete de la mañana un comentario en el cual yo decía, para mí que eso fue Pepe Vila. Y ¿saben qué? Pepe Vila terminó siendo. Y daré más detalles de eso en una segunda parte de ese análisis. Pero traigo esto para decirle, oh, cuatro mujeres hicieron un desorden, todos rotos ahí, iban a entrar y estaban desarmadas. Oiganme, como decía mi madre, mi difunta madre, y me disculpan la expresión, perdónenme. Ustedes saben que esa no es la naturaleza de mis plataformas, pero yo me lo mocho redondo si esas mujeres no estaban armadas. Y al igual que se ocultó que eran del vecino país, también ocultaron ese dato. Como también ocultaron el muñeco vudú del presidente en Ciudad Juan Bosch. Y así sucesivamente, como han ocultado, los múltiples casos de dominicanos que caen abatidos por arma blanca por nacionales de esa nación. En fin, en síntesis, señores, cuando cuatro nacionales del país vecino intentan comprometer la seguridad del mandatario, ya usted sabe que hay muchos de ellos en el país o algunos que están dispuestos a todos. Usted dirá, no es la primera vez. Y usted citará el caso de Leonel. Pero en el caso de Leonel hay un atenuante. Y es que Leonel fue allá. Leonel estaba en suelo de ellos. Y si la presencia de un presidente dominicano no es bien acogida en esa nación, es al menos entendible que unos cuantos, digamos, reaccionen. Aunque recuerdo que el general Percival dijo que eso fue una estrategia del propio Leonel que simplemente se le salió de la mano. Lo cito por citarlo, ¿no? Para que quede su versión también. Pero entonces, cuando ellos deciden hacer eso, están dispuestos a hacer lo que sea. Y reitero, estaban armados. Para mí, esas mujeres estaban armadas. A mí no hay quien me saque eso de la cabeza. Pero como otras tantas cosas que tienen que ver con esa gente, la prensa local decide mantenerla oculta. ¡Bien! ¡찬菜, pretende, pero son, rap! ¡Bien! 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 ¡Maria! ¡Bien! Dominicano, haitiano. ¿Cuáles son las mujeres que hicieron más de soldados? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las mujeres que hicieron más de soldados? No estoy de acuerdo con eso. ¿Haitiano? ¿Y qué pasó? Que querían entrar. Querían entrar a la mala. No estoy de acuerdo con el desorden ni con el caos. Porque aquí se viene a buscar paz y tranquilidad. ¿Cómo es el nombre suyo? José Manuel Montilla Guerrero, Apodo Calderón, Atemista Social. No estoy de acuerdo con el desorden ni el caos. Porque es un lugar de paz y tranquilidad. No estoy de acuerdo.